Compartiendo actividades con niños, actividades infantiles, de mayores, comidas. Observen el clásico de la esponjita cuando yo era niña, veía mucho. Zona infantil, tiro con arco, bueno, vamos a probar con nosotros. La noria, como se puede apreciar, todo es distinto a lo habitual de hoy en día. O sea, actividades infantiles, de mayores, comidas, etc. O sea, son diferentes todas las actividades a las que son muy conocidas. Estas, como bien he dicho, son actividades antiguas, medievales, clásicas o como se pueda entender. ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Genial! Estilo medieval. ¡Guau! ¡Miren lo que acabamos de encontrar! ¡El enanito! ¡Y el gigante! La verdad está bastante dividido para, tanto para niños mayores, diversión. Comida, distracción, comida, distracción. Compartiendo actividades con niños. Esto funciona como un gatillo Vamos a coger un poquito Que pinta tiene Goloso Es de cenilla Es la que me encanta Vamos a bailar Pero bueno Vamos a bailar 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 Y nos pusimos dos para rodearse el otro Para rodearse el otro Vamos a bailar 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 Estamos terminando esta bonita feria Estamos terminando esta bonita feria ¡Suscríbete al canal!